Halloween y a las brujas Es como se le conoce al 31 de octubre Pero ustedes dirán o pensarán Que este es otro típico video De que los cristianos no celebramos el Halloween Si, es verdad, puede ser Pero en este video queremos mostrarles Que es el Halloween y que hay detrás de todo este tipo de celebraciones paganas Pero primero vamos a hablar un poquito del consciente y el subconsciente Vamos a poner de ejemplo a un iceberg Y supongamos que la parte superior del iceberg es el consciente Y la parte inferior del iceberg es el subconsciente Pero vamos a preguntarnos ¿Será que todo este tipo de celebraciones y lo que tiene que ver con el Halloween ¿Nos afecta nuestro subconsciente, nuestra glándula peñal o no nos afecta? Eso lo estaremos analizando en este video El origen de Halloween ¿Sabes cuál es realmente? Los antiguos pueblos celtas solían realizar una gran ceremonia Para festejar el fin de la cosecha Esta celebración ocurría a finales de octubre Esta fiesta fue bautizada con la palabra Sanhen El significado es el final de verano Esto es porque durante esta celebración se despedían de Lu, Dios del Sol ¿Por qué estas fiestas paganas utilizan el Sol para todo? Nosotros sabemos que en la Biblia se habla de que Jesús es el Sol de Justicia Y se lo relaciona con nuestro Creador con ese Sol Por lo tanto, sabemos que Satanás utiliza siempre todo lo que es de Dios A su modo, a su manera y todo por la mano El año escéptico concluía el 31 de octubre En el otoño Donde ellos creían que la caída de las hojas significaba el fin de la muerte O el comienzo de una nueva vida Si nosotros nos remontamos un poco al Edén Cuando Adán pecó El espíritu de profecía nos cuenta que cuando la primera hoja cayó Fue el momento más traumático para Adán Porque era la señal que el pecado había entrado en la tierra Y era el comienzo de una nueva etapa muy triste para la humanidad La costumbre era dejar comida y dulces afuera de sus casas en manera de ofrenda Por otro lado, era el comienzo de velas para ayudar a las almas y los muertos Y encontrar el camino hacia la luz y descanso junto a luz Los antiguos celtas creían que la niña que unió este mundo con el otro mundo Se unía con la legada de Samhain Y se desfería a la asamblea entre los vivos y los muertos Permitiendo a los espíritus tanto buenos como malos pasar a través Se cree que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de orientar a los espíritus malignos Su propósito era adoptar la apariencia del espíritu maligno para evitar ser dañado Con el ángel del catolicismo, esta fiesta pagana se hizo cristiana Y comenzó a llamarse la Víspera de Todos los Santos La tradición en inglés es All Hallows In De ahí no es la palabra Halloween Con la administración europea a los Estados Unidos Principalmente la de los irlandeses católicos en 1846 Llegó esta tradición al continente americano En 1840, esta festividad llega a los Estados Unidos y Canadá Donde queda fuertemente regada Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones durante la gran hambruna irlandesa Fueron ellos que difundieron la costumbre de tallar calabazas gigantes huecas con una vela dentro Y esto fue inspirado en la leyenda de Jack el Caño La fiesta no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921 Ese año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota Y luego le siguieron los otros estados La fiesta se hizo popular en las siguientes décadas Y es que todo viene en el catolicismo Y se fue volviendo popular en el mundo que fueron pasando los años Y es que a finales de 1970 fueron empezando en 1979 Y es que se estrenó la primera película de terror en Estados Unidos Llamada Halloween Y se volvió popular en todo el mundo Y se fue programado en cines, etc. En libros y eso Y ahora estas películas de terror se han visto tan comunes Que las personas a verdad no tienen ni idea Que a las células le están abriendo su mente, su vida, su casa a Satanás Y por eso es que muchas personas sufren de esta molestia de los malos espíritus Y así es como esta festividad de Samhain Se transformó para ser llamada en muchos lugares Halloween o Fiesta de los Muertos Nosotros ya vemos lo del Día de los Muertos en México Que está tan arraigado Lógicamente todo eso tiene origen pagano Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con Halloween Tiene que ver con espiritismo puro Y muchos nos están dando cuenta Que están siendo partícipes de este satánico engaño Y lo están viendo tan normal Luego tenemos lo que se celebra en los Estados Unidos Lo que mucha gente dice No, pero es que yo disfrazo a mi hijo para que se divierta Recoleta en golosinas Y no saben lo que están haciendo Porque si supieron lo que están haciendo No enviarían a sus hijos a tocar las puertas Para pedir golosinas y dar Y se mostró el asunto de más vecinos Y las decoraciones de las casas en los Estados Unidos Comida de Halloween Casa de Halloween Y muchas cosas De verdad que impresionantes Truco o trato Era una leyenda de origen céltico Según la cual No solo los espíritus de los difuntos Eran libres de vagar sobre la tierra La noche de Halloween Sino también toda clase Entre procedentes de los reinos espirituales Entre ellos Había un terrible malévolo Que iba de casa en casa Y de pueblo en pueblo Pidiendo precisamente Truco o trato La leyenda asegura Que era mejor hacer trato Sin importar el costo que eso implicara Pues no portar con este espíritu Tendría como resultado Recibir el nombre de Jack o Lantern Y recibía grande maldición Para la casa y sus habitantes Por ejemplo Como enfermedades repentinas Muertes de ganados A causa de pestes Como podemos ver Todo tiene que ver con el espiritismo Con cifras a los niños Que participan en este tipo de fiestas En las escuelas Y en todos lados Pero en realidad Estamos festejando la fiesta de Satanás Cuando decimos Conscientemente No lo hacemos El inconsciente Lo toma de otra manera Como hablamos al principio Estamos en peligro Cuando participamos Aunque tú crees Que son tonterías Te diré Que no lo son Para concluir Vimos que Halloween Tiene su origen Los celtas Pero nosotros sabemos Que realmente Esta festividad No viene desde hace poco Ni tampoco Del tiempo de los celtas Sino que remota Hace muchos siglos atrás Inicialmente Por el Mahadeísmo Que proviene De los primeros cultos paganos Provinientes De Niro Servidor de Satanás A quien adoraban Por medio De sus rituales Entonces Al practicar Estas fiestas Estamos adorando A Satanás Porque por medio Del subconsciente Abrimos nuestra glándula Piñal Para que Satanás Entre en nosotros Como podemos ver Todo proviene De lo mismo Todo viene Del diablo La serpiente Cuando participamos En Halloween Pensando que Solo para divertirnos Estamos dejando Sutilmente La puerta Abierta Al enemigo Pero sabes Que en la glándula Piñal Donde se ubica El cerebro Y los ojos Es una glándula Donde nuestros Receptores Nos afectan A nuestro interior Ya sea para bien O para mal Por eso Es tan importante Saber A quien dejamos entrar Si a Satanás O a Dios Ahora Yo les pregunto ¿Qué haremos? ¿Podemos servir A dos señores? No Servimos a uno Servimos al otro Servimos a Dios O servimos a Satanás Porque Dios En nuestra secta Al servir A ellos A Satanás Y a él No Porque si servimos A Dios Tenemos que tratar De seguirlo Obedecer Sus mandamientos Sus leyes Si servimos a Satanás Bueno Vamos hacia la muerte Al pecado A la muerte eterna Entonces Yo digo Lo que dice La palabra Lo que dice La Biblia Yo Y mi casa Serviremos a Jehová Espero que esa sea Tu decisión También Chau ¡Gracias!